Estornudo Cósmico Tres, dos, uno... ¡Sal para el fin! ¡Sal de donde quiera que estés! Con mi poder ninja para esconderme, Vera jamás me encontrará. ¿Mini ayudantes? ¡Ya basta! Vera sabrá dónde estoy. ¡Guau! Creo que como ninja soy mejor para aterrizar que para esconderme. ¿Qué fue eso? Suena como alguien con un terrible resfriado. ¡Guau! Nuestra casa no era anaranjada y azul antes. Me pregunto qué pasa. Veamos si la casa de alguien está cambiando de color. Sí, cada vez que suena ese estornudo, algo cambia de color. ¡Genial! Ve, creo que debes verte un espejo. Te ves un poco... ¿Verde? ¡Ja! ¿Qué te parece, Vera? ¿Resalta el color de mis ojos? ¡Achí! ¡Vera, tu cabello! ¡Es rosado! Y casi tan fabuloso como el mío. ¡Gracias, Bee! ¡Achí! ¡Parece que los estornudos vienen del Castillo Arcoiris! ¡Oh, no! ¡Rey Arcoiris! ¡Oh, Vera, Barolby! ¡Oh, chicos! No se imaginan lo que me pasó. ¿A usted? ¡Fíjese de qué color estoy yo! Veo a lo que te refieres. Lo siento tanto. Parece que he pescado un terrible caso de achugibugis. ¿Achugibugis? Sí. Me hacen estornudar tanto. Y como han podido notar, tiendo a confundir los colores. Vaya que sí. Todo cambia de colores cuando estornuda. Pero estará bien, ¿verdad? ¿Calabazas moradas? ¡No! Por lo que he leído, si no me curo pronto de mis achugibugis, los cambios de colores se difundirán y se quedarán así para siempre. ¿Para siempre? Debe haber alguna forma de curarlo, Su Majestad. Según la leyenda, la única cura puede ser... ¿Qué te hagan cosquillas con las plumas del pájaro Inotari? Es un ave mágica que vive en la cima de las montañas Tipitipito. Pero es tan alta, tan fría y tan nevada que nadie ha podido llegar allá. Bueno, nosotros sí. Y le traeremos esa pluma. Vera, no vayan. Es demasiado peligroso. Usted es nuestro amigo, Rey. Cuando un amigo nos necesita, hacemos todo lo posible para ayudar. ¿Acaso no es la mejor? Digo, ¿no lo es? ¡Vamos, Battle Bee! ¡Esperen! Antes de irse... ¡Sí! ¡Somos como antes! ¡Poporop, party, pop! ¡Sí! Y, por favor, abríguense bien. ¡Acúmulo! Llévanos a la montaña Tipitipito, por favor. ¡Achugui-pumui! ¡Achugui-pumui! ¡Y rápido! ¡Achugui-pumui! Volaremos directo a la cima de la montaña y buscaremos la pluma. ¡Oh, no! ¡Comulo tiene un fuerte caso de trasero helado! El aire es muy frío aquí arriba para las nubes. Cúmulo, se está congelando. ¡Suguétate, Bambi! Tranquila, Cúmulo. Vamos a estar bien. Sí, la luz del sol te va a calentar muy rápido. ¿Sabes? Esta montaña no es tan alta como pensé. ¡Es mucho más alta! Es demasiado empinada, fría y nevada para escalar solos. Ahora necesitamos deseo ayuda. Al árbol de los deseos, Cúmulo. ¡Gracias, Cúmulo! Hola, Tito. Hola, Vera. Necesito algunos ingredientes, por favor. Esa sopa huele... ...diferente. Es para el rey. No lo va a curar, pero... ...le ayudará a descansar hasta que encontremos una cura para su... Cúmulo, 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 Cúmulo... ...y terminar con sus achús. Además de mi sopa. Subir será un reto. Debemos pensarlo bien. ¿Y cómo subirán hasta allá? Bien. Es muy empinada y nevada. ¡Y fría! ¡Se me congela todo el pelo! Necesitamos un deseo que nos ayude a escalar y otro que nos ayude con el frío. El árbol de los deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de que recibas tus tres deseos. ¡Estoy lista! ¡Arbolito de los deseos grandiosos! ¡Por favor, quiero compartir deseos! ¡Por favor, quiero compartirlos! ¡Por favor, quiero compartirlos! Arbol de los deseos, compártelos. Tus deseos, un, dos, tres. Arbol de los deseos, compártelos. ¡Por favor, quiero compartirlos! Que en tus magias yo quiero. ¡Por favor, quiero compartirlos! ¡Pap! ¡Por favor, quiero compartirlos! ¡Por favor, quiero compartirlos! Con tu magia, árbol de los deseos. Un grupo de deseos increíbles. Veamos qué dice la deseopedia de ellos. Tu primer deseo es floto Es un deseo flotante Puede hacer flotar cualquier cosa o a cualquiera dentro de su burbuja Será genial para cruzar esos puntos difíciles Ahora tu deseo número dos Ah, sí, Wormo Puede calentar cualquier cosa, como la deliciosa sopa que hice para el rey Sí, cálido puede derretir la nieve y el hielo que bloquea el camino Y así llegar a la cima de la montaña Sí, es mejor usarlo para derretir nieve No tanto para calentar sopa Y por último tienen alocuaz Oh, este deseo es emocionante Es un deseo de comunicación Te ayuda a entender lo que dice alguien Sin importar el idioma que hable Hola, ¿cómo están, Vera y Bee? Increíble Pero no sé cómo un deseo parlanchín nos va a ayudar a encontrar la pluma para el rey Quizás estoy hablando de más Pero yo digo que lo averiguarás Gracias, Dee Y gracias a ti, Árbol de los Deseos, por compartir estos deseos Buena suerte a los dos Vamos a la montaña Tipi Tipi Top, por favor, Cúmulo El lugar perfecto Gracias Y mira, hay un sendero Aún no hemos necesitado un deseo ¡Es un buen comienzo! ¡Encontremos esa pluma! Así estará bien cómodo, Su Majestad ¿Qué tal una sopa casera? Oh, gracias Bien, eso es Diferente Oh, sí ¿Qué es eso que hay detrás de ti? No veo nada Oh, se tomó toda la sopa Espero que le ayude Oh, sí Puedo sentir que ya me está haciendo efecto ¡Círate, Boogie! ¡Hey! Estoy del mismo color de la sopa Gracias, Vera ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Súper Tobogán! Oh, esa es una colina muy alta No te preocupes, Vi Tenemos un deseo que puede ayudar Flotaremos por encima ¡Vamos, Floto! ¡Es hora de las burbujas! ¡Zip, Zap, Zip, elijo a ti! ¡Despierta, Floto! ¡Deseo hasta realidad! Hola, Floto Necesitamos la burbuja para flotar sobre esa colina helada hasta el otro lado ¿Listo para flotar? ¡Ay, ya, ya! ¡Sí! Oh, Vera ¿Las cosas se hacen más pequeñas cuando se enfrían? Creo que sí Pero mírale el lado bueno Es hora de los abrazos, ¿cierto? Vera ¿Te salió el bigote? No Es tu cola Y me cosquillé a la nariz Mis bigotes están atrapados bajo tu bota Aquí, Floto Es suficiente Gracias, Floto ¿Sabes que está más frío en la montaña Tipi Tipi Top? No Yo Yo también Arreglaremos esto Abrazo apretado Este libro de remedios para estornudos aliviará todos sus malestares, señor Primero Aplique crema caliente para aclarar las sinusitis No estoy seguro de que este sea Segundo Cubra la cabeza del paciente con un gorro de lana Yo Yo, 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 yo No creo Después Oh, la música suave hace que el paciente se relaje Está funcionando ¿Qué sucede allá afuera? ¡Uchugi boge! ¡Uchugi boge! ¡Uchugi boge! ¡Uchugi boge! ¡Uchugi boge! Oh Fotones voladores Toda la ciudad se ha vuelto loca de colores ¡Uchugi boge! Uchugi boge... Oh Oh ¿Estás bien, Bi? Ha dolorido, pero al menos no causé una avalancha. ¿Podemos imaginar que no dije eso? No hay tiempo que perder. Tenemos que derretir la nieve. ¡Zip, zap, sí! ¡Te elijo así! ¡Despierta, cálido! ¡Deseo hasta realidad! Calentemos un poco las cosas, cálido. ¡Ah, tan cálido! ¡Tan tostadito! ¡Tan solo un poco más! ¡Eso! ¡Gracias, cálido! Ah, Vera, ¿esto se ha puesto resbaladizo otra vez? Creo que al derretir la avalancha tan rápido congeló el camino. ¡A un lado, gatitos deslizándose! ¡Ah! ¡No! ¡Avanzamos tres pasos y retrocedemos cien! Entonces empecemos a escalar. Solo ten cuidado con las partes resbalosas. ¡Oh, lo haré! ¡Lo haré! Soy un helado de gatito. ¡Ay, te tengo! ¡Helado cabeza abajo! ¡Lo siento, Vi! ¡Vera! ¡El rey arcoíris se pone peor! ¡Todo el reino está cambiando de colores! ¡Date prisa! ¡Vamos, Baruvi! ¡Hay que llegar a la cima! ¡Rápido! ¡Vaya que sí! ¡Rayas y lunares! ¡Bah! ¡Ay, guap! ¿Quién es ese? No lo sé y no quiero averiguarlo. ¡Es un elfo de las nieves! ¡Espera, regresa! ¡Tu brazo me mantenía caliente! ¡Gracias, cálido! ¿Puedo tenerte para siempre? ¿Puedo? ¡Hola! Yo soy Vera y él es mi mejor amigo Baruvi. ¿Podrías, por favor, llevarnos a la cima de la montaña Tipi-Tipi-Top? ¡Bada, bada, bada! ¡Tabulido! ¿Qué intenta decirnos? ¡Que nos vayamos a casa porque no vamos a irnos! Elfo de las nieves. El rey arcoiris tiene a Chugibugis. Y para ayudarlo, hay que encontrar una pluma especial del pájaro Inotari que vive en la cima de la montaña. ¡Tabu, dadidi! ¡Tabulido! ¡Tabulido! ¡Dadidi, bodidaya! ¿Por qué no nos deja pasar? No lo entiendo. No lo sé, Bi. No podemos entender lo que dice. ¡Tabulido! Vera, yo me encargo. ¡Hablar más fuerte no ayudará! No, pero tenemos un deseo que sí puede. ¡Zip-Zap-Zipi-Telipo aquí! ¡Despierta, locuaz! ¡Deseo hasta realidad! ¡Hola, locuaz! ¿Puedes traducir lo que el elfo de la nieve dice? ¿Para que lo entendamos? ¡Bla, bla, bla! ¡Badabidi, bada, 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 bebé! ¡Ya veo! ¡Badabidi, bada, bada! ¡Vaya, ayahuá! ¿En serio? No también ese camino. Es más largo hasta la cima de la montaña. ¡Ah! ¡Fusiona! ¡Vare, Kiko! ¡Vare, Kiko! ¡Vare, vaya! ¡Oh, Itimato-Mex! Por aquí hay un pasaje secreto hasta la vez de la montaña. Es cálido, es seguro y... ¿Qué más dijo? ¡Ondidi! Y tiene un grandioso atajo hasta la cima. Facilito cada pequeño pasito. Yo le agregué esa parte. ¡Qué bien! Muchas gracias, elfo de las nieves. Guíanos, por favor. ¡Guanchi, guanchi, goy! ¡Vare, Vega! ¡Alle, BD! ¡Viva, Vip! ¡Lo logramos, lo logramos! ¡Ah! ¡Muah, muah, muah, muah! ¡Ah! Sabe como en la sopa de sí. Pero mucho mejor. ¡Paru, Paru, B, Paru, B! ¡Mira! ¡Es hermosa! ¡Oh! ¡Oh, es tan lindo! Pájaro y Notari, necesitamos tu ayuda para curar al rey. Tu pluma mágica es la única forma de hacerlo. Y solo necesitamos una. ¡Por favor! Me gustaría ayudarnos, pero temo que no puedo. ¿Ah? ¿Por qué? Yo solo mudo plumas cuando es verano. ¿Verano? No estamos ni cerca del verano aquí arriba. Pensemoslo, B. Calibro aún está activo, ¿cierto? ¡Oh, sí! Mi pelo nunca ha estado tan calientito. Entonces, su calor puede ayudarnos. Si el pájaro y Notari solo mudan sus plumas cuando hay más calor, podemos derretir el hielo para que parezca que es verano. Y nos dará la pluma. ¡Eso es! ¡Oh, sí! ¡Pluma por clima! ¡Vera es una estupenda idea! ¡Llegó, Boy! ¡Está funcionando! ¡Oh! ¡Ah! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Aún necesitamos la pluma! ¡Era nuestra última oportunidad para curar al rey! ¡Ah! ¡Gracias por hacerme sentir calor! ¡Espero que el rey se cure muy pronto! ¡Lo logramos! ¡Ay, gracias, cálido y locuaz! ¡Esta pluma se va a una fiesta de cosquillas! ¡Espera, Butterbee! ¡El rey está empeorando! ¡Sus estornudos están drenando todo el color de Ciudad Arcoiris! ¡Ah, Shoggy Boogie! ¡Oh, rápido! ¡Tan rápido como podemos ir! ¡Faroopy, mira! ¡Ah, Shoggy Boogie! ¡Ah, Shoggy Boogie! ¡Ah, Shoggy Boogie! ¡Ah, Shoggy Boogie! ¡Oh, no! ¡Qué! ¡Ah, Shoggy Boogie! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No quedará ningún color si no regresamos con el rey ya! ¡Necesitamos acúmulo! ¡Oh, espera! ¡Ah! ¡No puede volar tan alto! ¡Ya sé lo que debemos hacer! ¡Vamos a deslizarnos hacia allá! ¡Aribibib! ¡Aribiza! ¡Un trineo para deslizarse! ¡Perfecto! ¡Gracias, Elfo de las nieves! ¡Listos para lanzarnos de la montaña más alta de todas! ¡Suena aterrador! ¡Hagámoslo! ¡Ja, ja! ¡Ya, ya! ¡Qué bien! ¡Gracias, compañera! Ciudad Arcoiris sin color. Yo sin color. La única cosa que queda con color es usted, rey. ¡Aribib! Y se está decolorando. Un estornudo más y se volverá gris. ¡Vera, sí! ¡Miren! ¡Qué resultado! ¡Los colores están regresando! ¡Zafiros chispeantes! ¡Ya me siento mucho mejor! ¡Me curé! ¡Gracias! ¡Vera! Nadie jamás había logrado escalar la montaña tipi-tipi-top. La más empinada, nevada y fría cima del reino. ¡Bien hecho! Cuando un amigo nos necesita, hacemos todo lo posible por ayudarlo. ¡Como escalar la montaña más alta de todas! Si quiere cambiarle el nombre a la montaña de Vera y Battleby, no nos importaría. ¡Acho! ¿Sopa, Battleby? Pensé que solo los Achugibugis hacían cambiar de color. Bueno, me retrato.